Acá distante tengo recuerdos tuyos, acá distante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor Acá distante te traigo en mi pensamiento, acá distante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño, y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya Acá distante te traigo en mi pensamiento, acá distante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño, y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya Acá distante tengo recuerdos tuyos, acá distante miro tus negros ojos Oigo en mil noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor